Buenos días, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos y amigos, los que nos acompañan aquí presencialmente, y también aquellos que tienen la oportunidad de escucharnos a través de las redes sociales. Damos gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de meditar en la Palabra de Dios, recibir dirección, hermanos, pero también Dios quiere que disfrutemos de escuchar su Palabra. Muchas veces Dios tiene como propósito hacernos ver quizás cosas que no son favorables a nuestras vidas. Y el día de hoy, hermanos, quiero compartir con ustedes un mensaje titulado La Necesidad, y subraya esa Palabra, de esperar. Acabamos de leer Jueces, capítulo 6, los versículos del 1 al 16, donde Dios se presenta ante Gedeón. Vimos también que las circunstancias en las cuales estaba viviendo el pueblo de Israel no eran nada favorables, y tampoco a nadie le gustaría vivir esas situaciones. Pero es importante, hermanos, aprender lo que sucedió, hermanos, durante ese periodo donde Gedeón toma consigo varios hombres, esto nada más lo estamos viendo a grandes rasgos, lo que Dios hizo a través de un solo hombre para vencer a todo un ejército que devastaba, destruía y empobrecía al pueblo de Israel. ¿Alguna vez se ha sentido usted así, devastado? Su vida quizás pobre, no estoy hablando físicamente, ¿verdad? O materialmente, que también lo podemos sentir sino espiritual, emocional o físicamente. ¿Alguna vez he escuchado la frase, hay que saber esperar? Bueno, la pregunta es, ¿quiénes de ustedes ya saben esperar? O ¿cómo esperar? O ¿cuánto esperar? Y ¿qué hacer mientras esperamos? Pienso yo, hermanos, sin temor a equivocarme, que no a todos nos gusta esperar. A esperar a que alguien haga algo por nosotros. O que alguien me dice, espérame un ratito, ahorita te ayudo. Muy pocos sabemos esperar. O tenemos la capacidad, la paciencia. Pero de acuerdo con la Biblia, hermanos, es necesario esperar. Y Dios nos da de su espíritu y dentro de ese espíritu, Gálatas 5, 22 y 23, cuando comienza a trabajar en nosotros, forma en nosotros, si le permitimos paciencia. La palabra paciencia, hermanos, es saber esperar en paz. ¿Sí sabía usted eso? Si no, yo lo aprendí. Saber esperar en paz. Dios desea que aprendamos a esperar a que Él actúe. Y mientras esperamos, hermanos, debemos confiar en Él. Permítame leerle, por favor, aquí tengo estos, que acabamos de mencionar. Este pasaje que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 30, versículo 18. Isaías 30, versículo 18, dice de la siguiente manera. Si lo tiene, sígame con su vista. Por tanto, Jehová esperará. Fíjense quién está esperando, hermanos. ¿El pueblo de Israel? ¿Quién está esperando? Jehová. Dios, Jehová, esperará para tener piedad de vosotros. Y por tanto, será exaltado, teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. No tener, hermanos, por favor, que el mismo Dios le dice al profeta, yo voy a esperar. Pero fíjense, hermanos, que nosotros no sabemos esperar. Entonces, aquí nosotros necesitamos comenzar a formar una mentalidad de que Dios siempre tiene misericordia de nosotros. ¿No tendrá misericordia? Y que además, como es justo, va a bendecir a los que esperan confiando en Él. Este pasaje, hermanos, debe de abrir nuestra mentalidad. ¿Por qué? Porque Dios quiere que usted y yo también sepamos esperar. Es decir, Dios, hermanos, va a tomarse un tiempo, porque Él es sabio, porque Él es justo, para comenzar a obrar en nuestras vidas. ¿Cuál es la situación, hermanos, que te tiene agobiado? Quizás la soledad, alguna enfermedad, quizás la tristeza, la pérdida de algún ser querido, que no has podido sanar alguna herida que te hayan hecho, quizás un mejor futuro. No sabemos, hermanos. Aquí vamos a estudiar la vida del pueblo de Israel que Dios tuvo que obrar por siete años, esperar por siete años para que ellos entendieran que es necesario esperar confiando en Él. Pregunta, hermanos, ¿confiaban en Él? No. Por casi siete años no confiaron en Él. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Qué estamos haciendo nosotros entonces, hermanos? Porque no somos mejores que ellos. ¿Estamos esperando en Dios? Estamos diciendo, Señor, yo sé, porque ahorita lo acabo de leer, que a ti te gusta esperar. No sé por qué. Tú eres Dios. Tú eres más sabio que yo. Tú tienes una capacidad que yo no tengo. Y a ti te gusta esperar. Pero yo sé que si yo confío en ti, no solamente voy a recibir tu piedad, sino que voy a recibir tu misericordia, voy a recibir tu justicia y voy a recibir tu bendición. Si se me dijo que todo eso, hermanos, recibimos de Dios cuando esperamos en Él. Pero hermanos, quiero que meditemos también, en primer lugar, que como no sabemos esperar, hermanos, existe entonces un problema. hay un problema. Es el problema en los humanos, en nosotros. Quiero que lean, hermanos, por favor, jueces. Ahorita lo acabamos de leer, pero rápidamente, permítame leer solamente algunos versículos para resaltar lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel. Jueces, capítulo 6, versículos 1. Voy a leer nada más el versículo 1 y luego voy a brincar hasta el versículo 6 y 7. Jueces 6, 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madian por 7 años. La palabra entregar, hermanos, aquí lo vimos también cuando lo menciona Romanos, capítulo 1. Es cuando Dios, por no obedecer a su palabra, Él no puede proteger. Y simplemente se hace a un lado y pasa la maldad. La maldad siempre está tratando de atacar a unos hermanos. ¿Por qué? Porque el pecado que abunda en el mundo, siempre hay alguien, como se dice, más abusón que otro, tratando de dañar a los demás. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? O cómo amolarlo, cómo sacarle provecho, cómo dañar, cómo robar, cómo hacer todo eso. Y simplemente cuando nosotros no tenemos la protección de Dios, Él se hace a un lado y la maldad llega. Y dicen los versículos 6 y 7. De este modo, empobrecía Israel en gran manera. Por causa de Madian y los hijos de Israel, ¿qué hicieron, hermanos? Clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los Madianitas, Dios envió su respuesta. La pregunta que quiero hacerle, hermanos, es ¿cuántos de nosotros estamos clamando a Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la capacidad de hablarle a Dios en cualquier momento? De clamar ahorita mismo en esta necesidad que tú y yo podamos tener? En la gran mayoría de las veces, hermanos, es el pecado lo que nos ha metido en problemas. No estoy diciendo que siempre, pero en la gran mayoría de las veces es el pecado lo que nos ha metido en problemas y no nos permite estar confiados en Dios. Y después de esto, hermanos, comienza un enojo contra Dios. Algún día voy a traer un sermón, hermanos, que hable de esto, el enojo contra Dios. Porque Dios, hermanos, había establecido, había claramente, que por causa de desobedecer a Dios, Dios no les iba a ayudar hasta después de siete años, hermanos. Pero no pasaron, fueron siete años, hermanos, hasta que ellos comenzaron a clamar a Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué esperar tanto? ¿Por qué el orgullo de ese problema que nosotros tenemos de creer que somos más sabios que Dios? Que tenemos nosotros la capacidad de decir, Dios me va a ayudar cuando yo le pida, cuando yo quiera. No es así, hermanos. Dios espera en nosotros que tengamos un cambio genuino. Dios no obra cuando yo quiera, hermanos, si no sería mi genio, si no sería, estaría a mi merced. ¿Y es así, Dios, hermanos? No. Por eso necesitamos esperar en Dios. Cuando Dios, hermanos, fíjense, por favor, rápidamente. Versículo 10. Y os dije, yo soy Jehová, vuestro Dios. Eso, bien claro. No temáis a los dioses de los aburreos, en cuya tierra habitáis. Pero fíjense lo que Dios dice. Pero no habéis obedecido a mi voz. ¿De quién era la culpa, hermanos? ¿De Dios? No. La gran mayoría de las veces Dios no actúa a mi favor. Y ponga ahí, porque Dios me dijo que fuera obediente. Dios me dijo que fuera fiel, que no hiciera la tranza, que no mintiera, que no robara, que no tuviera esto, que las relaciones sexuales, y el adulterio, y la fornicación, y todo. Y ahí dice Dios, pero no obedeciste. Amigos, ¿no nos pasa lo mismo, hermanos? Dios es bueno, hermanos. Y Dios quiere mostrar su misericordia. Pero dice, necesito que esperes confiando en mí. Hermanos, hermanos, nosotros no obedecemos a Dios cuando nos desesperamos, hacemos lo que queremos, no le prestamos atención a Dios. Eso causa en nosotros, hermanos, señera espiritual. Miren, Gedeón no solamente estaba escondido, sino estaba enojado porque Dios no les había ayudado. ¿Le ha pasado eso? Y que les hubiera desamparado y entregado en la mano de sus enemigos, los madianitas. Permítame leerle, por favor, lo que dice el 13. Y Gedeón le respondió a Dios, fíjense, estaba respondiendo al ángel de Jehová. Ah, señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? No es una pregunta muy natural, muy común, hermanos, que usted y yo quizás hayamos hecho. Pues hay cristiano, ¿por qué me pasa esto? Hermanos, vuelvo a mencionar, no siempre, Dios tiene siempre un propósito y Él quiere que en cualquier circunstancia esperemos en Él. Pero fíjense, agrega todavía, estaba enojado Gedeón. Y todavía le dice, ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo que no nos sacó de Jehová de Egipto? Y ahora Jehová no solamente nos ha desamparado, sino que nos ha entregado en las manos de Madian. ¿Se puede imaginar ese escenario, hermanos? El carácter de Gedeón. ¿No es usted y yo a veces igual, hermanos, o peor que Gedeón? ¿Para qué voy al templo? ¿Para qué voy temprano? ¿Para qué leo la Biblia? ¿Para qué oro? ¿Para qué soy responsable? ¿Para qué esto? ¿Para qué aquello? ¿Para qué allá? Cuando Dios mismo muchas veces, a través de su palabra, nos pregunta, Leobardo, yo estoy contigo, me pongas su nombre, yo te quiero ayudar. Señor, en mi trabajo, sea responsable. Oye, esto, ahora, espera, ven, vamos a hablar, espera, yo voy a mostrar mi misericordia, pero ¿cómo estás esperando tú a quien lo opte? Me van siguiendo, hermanos. Cuando nosotros vemos esto, hermanos, y también lo pasó Gedeón, le causó desánimo. Gedeón, hermanos, estaba no solo escondido, sino hasta enojado. No veía las promesas de Dios. Quiero leer algunos pasajes, hermanos, rápidamente, que muestran el problema humano. El primero de ellos se encuentra en Deuteronomio, capítulo 11, los versículos 22 y 23. Deuteronomio, capítulo 11, 22 al 23, dice de la siguiente manera. Porque si guardaréis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis. Y si amareis a Jehová, vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, Jehová también echará de delante de vosotros a todas las naciones. Y después seréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Dios le dijo al pueblo Israel y nos dice a nosotros, si tú me amas, si me obedices, si me sigues, no importa a un enemigo más grande o alguien que te quiera hacer daño, yo me encargo de él. ¿Sí se fijó? Pero ¿cómo debemos de esperar, hermanos, a que Dios actúe? Confiando en él. Proverbios 19, 3, hermanos. Proverbios 19, versículo 3. Dice de la siguiente manera, la insensatez del hombre tuerce su camino. No, ay, ¿a quién le echa la cuipa? Y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿No le parece familiar eso, hermanos, que nos pasa muy seguido? Pues Dios me permitió que me casara con este hombre, ¿verdad? Con esta parámpula. Miren cómo estoy ahora físicamente. Oye, no es culpa de Dios, seamos responsables. Me van siguiendo, hermanos. O sea, Dios es bueno, pero quiere que seamos sabios. Habacuc 1, del 1 al 4, dice, la profecía que vio el profeta Habacuc. Fíjense lo que le preguntaba Habacuc. ¿Hasta cuándo Jehová aclamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí? Y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Eso es lo que vimos, hermanos. Siempre va a haber alguien más tratando de dañar a los demás. Y Habacuc le pregunta, pero cuando usted sigue leyendo todo el libro de Habacuc, Dios le dice a Habacuc, yo voy a actuar. Pero créame que cuando actúe, a nadie le va a gustar. Así está el mundo. Ahorita el mundo es un problemón. Dice, ay, no, pues no, que Dios va a venir a ver que venga, a ver que se muestre, a ver que haga un juicio. Pero dice la Biblia, hermanos, que cuando Dios actúe, nadie se podrá poner en pie. Entonces, no nos conviene, hermanos, como los seres humanos, que Dios actúe. Con juicio, ¿me explico, hermanos? Sino que siga confirmando misericordia. Lo va a hacer a su tiempo, porque es paciente para con todos, como dice Pedro. Pero, hermanos, tengamos misericordia de la gente, hablemosles de Cristo, hermanos. Porque créame, cuando a veces la gente dice, no, aquí es el infierno, no, yo he vivido un infierno, ¿verdad? Yo, no sabemos lo que decimos como hermanos. Salmo 94, no lo voy a leer todo por cuestión del tiempo, pero apúntelo y cuando tenga oportunidad, lealo. Fíjense, dice, comienza diciendo, Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate, engrandécete ojos de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos, hasta cuándo Jehová se gozarán? Fíjense lo que dice en el versículo 5. A tu pueblo, Jehová, quebrantan y a tu heredad afligen, a la viuda y al extranjero matan y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, Jehová no verá, ni entenderá el Dios de Jacob. O sea, se burlan de Dios, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice el versículo 10. El que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Dios, hermanos, a su momento actuará. Cuando tengo oportunidad, lealo, pero Dios dice, yo sé que hay mucha injusticia, yo sé que hay mucho daño, pero cuando yo actúe, los que esperaron y confiaron en mí, serán bienaventurados. Así dice el 12. Bienaventurado el hombre a quien Jehová corriges y en tu ley instruyes. En segundo y último lugar, hermanos, con esto terminamos. De la necesidad de esperar, veamos el consejo divino. Ya vimos nuestro problema, nos desesperamos, y muchas veces nosotros mismos nos causamos los problemas por causa del pecado, causamos desánimo. Pero Dios, hermanos, nos da consejos. Y el primero de ellos, hermanos, es que Dios nos anima a arrepentirnos. Dios nos anima a arrepentirnos. En segundo lugar, Dios tiene a bien ayudarnos. Muy bien, quiero que te arrepientas, ahora quiero ayudarte. Si acudimos a Él en búsqueda de ayuda, Dios brinda su ayuda. Pero lo más importante, hermanos, después del arrepentimiento y de su ayuda, viene, hermanos, su presencia. En jueces 6.12, hermanos, en jueces 6.12, Dios le dice a Gedeón, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. En realidad, hermanos, en ese momento Gedeón no era ni esforzado ni valiente. Pero se convirtió en una realidad. ¿Y sabe por qué se convirtió? Porque Dios estaba con él. ¿Qué es entonces, hermanos, lo que necesitamos arrepentirnos, hermanos? Si no hemos esperado bien en Dios decirle al Señor, ¿sabes qué? Yo me he desesperado. He actuado quizás enojado, con desánimo, con molestia. Voy al templo y en vez de escuchar, voy a criticar, veo las situaciones en las cuales me encuentro y me siento mal de ser cristiano y lo mejor me hubiera ido en el mundo, mejor esto, mejor aquello. Porque así piensa el ser humano, hermanos, es un gravísimo problema. Pero Dios nos aconseja y dice, oye, arrepiéntete, entra en razón, entra en razón. Yo te quiero ayudar, yo te quiero brindarme ayuda. Y lo primero que necesitas entender es que yo te voy, yo voy a estar contigo. Y eso es suficiente, hermanos. Pero si no hay arrepentimiento y no hay tampoco, hermanos, una búsqueda de su ayuda, Dios no puede bendecirnos. ¿Me explico, hermanos? O sea, Dios no se compromete a estar con nosotros. En último lugar, hermanos, Dios nos capacitará, perdón, me faltó el acento ahí, para cumplir su propósito. Dios nos capacitará para cumplir su propósito, si decidimos esperar en él. Hermanos, ¿usted cree que Dios no pudo haber dicho, cuando va y le dice a Gedeón, Gedeón, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le empieza a reclamar y decir, ¿dónde está Dios? Ya no sabía, ¿verdad?, que era el ángel de Jehová, y después se da cuenta. Le empieza a reclamar, ¿quiere usted que Dios no habría dicho, no, este, es un pusilán y de verdad, mejor no voy con alguien más. ¿No pudo haber dicho eso Dios? Sí, hermanos. O sea, nada más para que se vean la misericordia de Dios. Le estaba levantando falsos a Dios, porque Dios estaba ahí, él estaba escuchando, él estaba viendo, pero no podía actuar, porque el pueblo de Israel se había aferrado a hacer lo malo. Me van siguiendo, hermanos. O sea, Dios, hasta que hubo un clamor a Dios, dijeron, Señor, perdónanos, ayúdanos, por favor, comenzó Dios a ayudar. Es lo mismo con nosotros, hermanos. ¿Qué necesitamos ahorita arrepentirnos? Y decirle, Señor, perdóname quizás por mi carácter, por mi actitud, mi manera de pensar, lo que he visto en el templo, en el trabajo, etcétera, etcétera. El consejo divino es, arrepiéntete, ven y te brindo mi ayuda y comenzamos a caminar juntos. Y yo después te enseño el propósito que tengo para ti. Y te capacito, y te capacito. Terminamos, hermanos, con estos versículos que nos hablan del consejo divino, hermanos. Y nada más traje algunos, hermanos, hay muchísimos más, para que vean que Dios es sumamente bueno para con cada uno de aquellos que deciden obedecer su voz. Segunda de Crónicas, Segundo Libro de Crónicas, Capítulo 30, Versículo 8, Dice de la siguiente manera, Segundo de Crónicas 38, No endurezcáis, pues, ahora vuestras servís como vuestros padres. Someteos a Jehová, y venid a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre. Y servid a Jehová, vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. O sea, ¿ya cometimos el error? ¿Qué dice Dios, hermanos? Ven, ven, y vamos a hablar. Pero si tú continúas con esa actitud, yo no puedo hablar contigo. Es como cuando, y disculpe la expresión, ¿verdad? Quizás usted o uno de sus hijos, sabemos que cometió algo erróneo, y le dice, oye, hijo o hija, cometiste este error. No, 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 no es por tu culpa. Ven, ven, ven. Uno quiere hablar, y entra en razón, y el hijo o la hija, o el trabajador, o lo que usted quiera, comienza a ser agresivo. ¿Qué va a suceder, hermanos? Ah, no, si tienes razón, perdón, ahí, disculpa. Eso no hace Dios, hermanos. ¿A poco vamos a ser más sabios que Dios? En Oseas, capítulo 12, versículo 6, dice lo siguiente, Tú, pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Pero fíjense, hermanos, les dice, vuélvete. ¿Qué significa esto, hermanos? Que el pueblo de Israel no estaba bien, como muchas veces quizás no estamos bien, y dice Dios, vuélvete. Pero cuando te vuelvas, necesito que guardes misericordia y justicia, y en tu Dios confía. Siempre. Salmos 27, 14. Ya vamos a terminar, hermanos. Salmos 27, 14. Dice de la siguiente manera. Aguarda a Jehová, esfuérzate, y aliéntese tu corazón, si espera a Jehová. Salmos 37, 7. Dice de la siguiente manera. Guarda silencio ante Jehová, y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. En lugar de eso, ¿qué debemos de hacer, hermanos? Esperar. Jeremías 14, 22. Jeremías 14, 22. Dice, Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover, y darán los cielos lluvias. No eres tú, Jehová, nuestro Dios. En ti, pues, esperamos. Pues tú hiciste todas estas cosas. Dice Jeremías, él tiene control sobre lo que nosotros no podemos controlar. Y nos dice, entonces en ti esperaremos, confiando en ti. Y terminamos con este pasaje que acabamos de leer al principio. Miqueas 7, 7. Miqueas 7, 7. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Dios nos oye, Dios espera para bendecirnos, para tener misericordia. ¿Cómo debemos entonces actuar nosotros? Esperando en él también. Haciendo misericordia, haciendo justicia, y confiando en que él sabrá cómo y cuándo será el momento apropiado que actúe a favor nuestro. ¿Por qué lo hará, hermanos? Él lo prometió y lo va a hacer. ¿Te das cuenta, nos damos cuenta, hermanos, de la importancia de esperar y confiar en Dios? La pregunta que le hago, y es muy personal. ¿Esperará usted en Dios? ¿Esperará usted en Dios? En esta mañana, Señor, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos porque nos diste la oportunidad, no solamente de meditar en ella, sino también de darnos cuenta del propósito que tienes para que cada uno de nosotros esperemos en ti. Es nuestro deber, Señor, como hijos de Dios, confiar continuamente en ti como proveedor, como sanador, como alientador, alimentador, consolador, etcétera, etcétera. Le pedimos perdón cuando no lo hemos hecho. Y quizás nos hemos cegado e ido al desánimo, a la duda, y sobre todo, Padre, alejarnos de ti y caer en el pecado. Perdóname, Señor, porque tu misericordia, Señor, como dice Jeremías y el salvista, es más grande que la vida. Porque tú nos amparas en todo momento. Te ruego, Señor, que por favor perdones nuestros pecados, nos limpies y sobre todo nos den la capacidad de esperar en ti para que tú actúes en nuestras vidas. A ti sea la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.